Música Una alianza entre Consol y la organización no gubernamental Cabildo Verde de Sabana de Torres Santander permitió rehabilitar y reubicar dos aves encontradas en los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2 como parte del programa de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Básicamente el programa se enuncia como rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Se buscan alianzas estratégicas con fundaciones o con organizaciones o con corporaciones que estén especializadas en este tipo de proceso. La organización Cabildo Verde cuenta con una amplia trayectoria en el manejo de fauna, razón suficiente para que Consol decidiera realizar el convenio, que dio inicio con la rehabilitación de un ave rapaz y una lora común. Consol trajo un milvago chimachima, esto hace más o menos unos dos meses. Lo trajo polluelo, o sea muy pequeñito. El animal le faltaba crecimiento en sus plumajes, le faltaba fuerza, entonces el procedimiento acá es enseñarlos a que casen por sí solos, a que se deshabituden del humano y a volar. En la otra ave es una amazona, amazona crocefala, es una citasia. Llegó con una malformación en el pico que estaba, que se le caía. En esos momentos está en rehabilitación. En la reserva tenemos un centro de paso y rehabilitación, donde con la Ruta del Sol hemos establecido una relación para atender a aquellos individuos que necesitan una atención mucho más especializada para eso. Durante la construcción de la obra, la organización Cabildo Verde estará atenta y dispuesta al cuidado de cada una de las especies que sean rescatadas en la vía, garantizándoles la continuidad de sus vidas en un ambiente natural.